la información. Y hablando de la ciudad de Buenos Aires, me estaba informando, no lo sabía, la ciudad, nuestra ciudad, tiene un árbol emblema que es el tala, Gonza. Mirá, todos los días se aprende algo. También tiene su propia mariposa, que es la bandera argentina. Me acabo de enterar que hay una mariposa que se llame bandera argentina. Un ratito voy a googlear la imagen para interiorizarme más. Y también tiene una flor, que es la orquídea del talar. Tiene cierta lógica porque si el tala es el árbol, bueno, la orquídea del talar es la flor. Pero nos falta el ave. ¿Cuál es el ave? Bueno, todavía no tenemos. Está siguiendo el tema Willy Quiros. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, exactamente. Estamos buscando el ave emblema y tenemos tiempo de buscarla hasta el 7 de septiembre. Por lo menos hasta esa fecha está abierta la votación porque, claro, también viene desde el 2019. Es una votación que se inició el año pasado y que va a seguir hasta el 7 de septiembre de este año. Vamos a elegir el ave emblema entre 14 postulantes. Entre ellas el Bentebeo, el Carancho, la Cotorra, la Torcaza. Son muchísimas. Pero bueno, para eso estamos con la directora de Educación de Aves Argentinas, Claudia Nardini, que nos va a dar más detalles de esta votación que empezó el año pasado y que es para chicos y chicas de escuelas públicas y privadas, además de docentes. ¿No? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, exactamente. Hola, Diego. Hola a todos. Y es así. Estamos votando con todos los chicos de escuelas primarias, secundarias, de toda la ciudad de Buenos Aires, nuestra ave emblema. No sé si te pongo en aprietos con la pregunta, pero ¿cuántas aves hay en Argentina, más o menos cuántas especies? ¿Y por qué estas 14, particularmente? Bien, perfecto. En Argentina hay unas 1.050 especies de aves, lo cual es un montón, es casi el 10% de las aves del mundo. En Buenos Aires tenemos unas 350 especies, son muchísimas, pero estas particularmente aumenta mucho la diversidad, la presencia de reservas naturales como la Reserva Costanera Sur, Lago Lugano, el Parque 3 de Febrero, estos grandes espacios que tienen lugares con agua, digamos, lagunas, esto concentra muchísimo, aumenta mucho la diversidad, con lo cual ahí tenemos algo de la importancia de los humedales, ¿no? Pero después nosotros seleccionamos solo 14 especies que son las más comunes en todos los parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires, incluso jardines urbanos. Bueno, de hecho son tan comunes que acá en el Parque de los Patricios tendríamos las 14 especies, aunque ahora no las estemos viendo, ¿no? Hoy es un día medio medio, pero sí, están las 14 especies acá. Así que para disfrutar, ya te digo, en cualquier lado. ¿Quieren que las nombren? Dale, ahora te escucha Claudia, Diego, ahora seguís con él y si quieren las nombren. Dale, buenísimo. Bueno, es que me quedé pensando, Claudia, yo, hombre, citadino, a mí me sacás del gorrión y la paloma y casi que no sabía que había más aves en la ciudad de Buenos Aires. Es más, mi pregunta iba a ser, ¿dónde encuentro todas las otras? Si me decís que en Parque Centenario están, ¿cuáles son? En Parque Centenario están, sí, están en Parque 3 de Febrero, en Parque Avellaneda, en Parque Sarmiento. Las 14 especies, justo mirá, las que nombraste, el gorrión y la paloma, que es la paloma común que vemos, son especies exóticas traídas de Europa, no son nativas de Argentina. Ah, mirá. También seleccionamos eso, que fueran nativas de aquí de Argentina. O sea que el gorrión y la paloma no están entre las que pueden ser seleccionadas. Menos mal, igual no lo queremos. A los gorrión y la gorrión le tenemos cariño. Las palomas son medio molestas, así que ellas no están... Las palomas... La paloma común, al menos, no está dentro de la preselección. Exacto, exacto. Igual hay dos palomas, que una es la torcaza, que es una palomita pequeñita, y la paloma picasuro, que es una de las más grandes, que vemos que es media solitaria, que a veces están, parecen gallinas, arriba de los postes de luz y demás. Ah, mirá. Esas dos palomas están, hay el picaflor común, el carpintero, el carpintero real. Tenemos dos rapaces, el carancho y el gavilán mixto, que son muy comunes hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos el ventebeo, el picawey, la calandria, el sorsal, a ver qué me estoy olvidando, el tordo renegrido, el picaflor, ya lo dije, y bueno, creo que son esas las 14, creo que llegué. Ah, la ratona, bien, perfecto, la cotorra y la ratona. Esas dos, esas también, y son muy comunes de ver en todos lados. Y, ah, perdón, y el cardenal, el cardenal de copete rojo, también bastante común en las plazas. La vez que el otro día, por la zona de la rural, en la plaza, vi una que parece un cuervo, pero más chiquito, es negrito y bien brillante, no sé cuál es ese, si sabes. Ese, el tordo renegrido, es un animal bellísimo, con unos reflejos azulados muy lindos. Mira. Bueno, acá hay varios favoritos, ¿viste? Sí, sí. Qué lindo. Bueno, bueno. Pero no vas a colegio, así que ya pasaste el colegio. Y lo dejamos para los chicos. Claudia, si no me equivoco, el hornero es el ave nacional, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Exactamente. Ok. ¿Hay horneros en Capital Federal? Perfecto, por eso no lo pusimos. No tengo idea. Sí, está lleno. Ah, mira. Está lleno de horneros. De hecho, la gente conoce más su hornito de barro, que nos hace famosos en todo el mundo, porque el hornero es un ave exclusivamente americana, ¿sí? La familia, toda la familia del hornero es una familia que son los furnáridos, son exclusivos de América, no están en otros lados. Así que muchos extranjeros vienen a ver cómo los horneros construyen el nido aquí en Argentina, ¿no? Claro, y me perdí en una cuestión. Es la familia de los más fabulosos del mundo. El hornero, ¿está en esta lista de 14 que recién nombraste? No, no, no está. Porque ya tiene título nacional, ¿no? Claro, si no te tira todo el lobby encima. Ya, claro, ya el presidente. Ya está, ya tiene su... Claro, tal cual. Ok. Exactamente. Bien. Ahora es por la ciudad de Buenos Aires. Yo quería saber si hay grupos, como sucede quizás más en el interior, ¿hay grupos de avistajes así aquí en la ciudad y dónde verlos? Sí, mira, nosotros, bueno, yo pertenezco a Aves Argentinas. Aves Argentinas tiene, sus socios se agrupan en todo el país formando los COA, que son los clubes de observadores de aves. Y tenemos COAs en todo el país. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires te diría que en cada parque y plaza hay un COA. Si la gente quiere, se puede ingresar por internet y fijarse. Y casi siempre, bueno, ahora no estamos haciendo, pero igual suben un montón de información de aves. Y pueden salir, digamos, con los grupos cuando se reanuden las salidas, que esto se hizo siempre, a salir a observar aves en todos los parques y plazas de la ciudad. Mirá, ya que están con el tema, le sumo que Claudia tenía una aplicación para todo el que quiere conocer de aves y los ruidos que hacen y las manifestaciones particulares de cada una de las aves, ¿no? Sí, hay una aplicación que se puede bajar gratuitamente que se llama Aves Argentinas. Además, tiene un chingolito en el dibujo. Se la pueden bajar. Después ya, una vez que la bajan, no necesitan internet. Y pueden, si no conocen aves, pueden incluso, hay un filtro, te va filtrando, te va diciendo cuál es el tamaño, cómo es el pico, el color y demás. Y te va filtrando las especies hasta que llegas a descubrir cuál es la especie que estás observando. Es fantástica. Y después allí tenés varias fotos, descripción de la especie, de qué se alimenta, dónde vive y demás. Y podés escuchar las voces, la distribución. La verdad que está bárbara para jugar un rato para chicos y grandes. Muy entretenido. Claro, está bueno. Sobre todo porque uno saca fotos y entiende de quién es. Una suerte de Google Lens. Y la última pregunta, Claudia. Sí. Una vez que elijan al ave porteña, ¿para qué sirve? ¿Dónde se le expone? Porque medalla no le puede poner, porque tiene un montón y aparte se te escapa. Pero después, es el símbolo que pasa a ser el ave porteña. ¿Se usa en algún membrete? ¿Liga alguna estampilla? ¿Una moneda? ¿Cómo? Una moneda. Una moneda. Ahora van a meter próceres de vuelta. Dios quiera que no haya bono el día de mañana. Mira, la verdad que como vos dijiste, también tenemos un árbol emblema, una mariposa emblema, una flor emblema y ahora tendremos el ave emblema. Creo que lo más importante después será la puesta en valor de estos representantes de la ciudad. Y si bien todavía no tenemos pensado nada, seguramente empezarán a surgir material, para justamente que todo el mundo los conozca, porque hasta hoy mucha gente, muchos porteños, no conocemos nuestros emblemas, así que habrá que trabajar en ello, ¿no? Claro que sí. Y bueno, quiero aclarar que esta votación se hizo por iniciativa de la legisladora Carolina Estevarena y después, junto con Aves Argentinas, el Ministerio de Educación a través de Escuelas Verdes y el APRA, nos juntamos todos para hacer esta votación, que me parece muy interesante también el trabajo conjunto. Seguro, seguro. Pero gracias, Claudia, por tu tiempo, ¿eh? No sé si, Willy, tuviste oportunidad de ver alguna ave, aprochando que está la especialista al lado, es el momento, ¿no? Sí, sabés que no, pero justamente te iba a decir, para redondear toda esta idea, nos bajamos la aplicación de Aves Argentinas, nos venimos, por ejemplo, acá al Parque de los Patricios o cualquier parque y empezamos a ver con la foto, ¿no? Y la aplicación, a ver si encontramos alguna, porque yo la verdad es que si encuentro, no sabría distinguirlas tampoco, esa es la verdad. Claro que sí, está más que interesante. Yo me quedé con el tordo reherido, me gustó. Yo ya me estoy bajando a la aplicación Aves Argentinas para conocer un poco más, ¿eh? Y a mí me dicen que en la página del gobierno de la ciudad también podés encontrar el listado de pájaros con su respectivo sonido, así que más que interesante. Gracias, Willy. Sí, y venís al Parque de los Patricios y buscamos juntos con distancia social, por supuesto. Claro, es cierto, sí, sí, sí. Y sobre todo distancia entre la paloma y vos, eso no hace falta. Bueno, genial, gracias, Willy. Bueno, entusiasmadísimo Toffy, ¿eh? Y el pájaro vio el cielo y se voló. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Deseando que vayamos a la pausa.